Impacto semanal se trasladó hasta el aeropuerto de Narita para recibir a la estrella de la cumbia, Rodrigo Tapari. Además, hablamos con uno de los managers del Japan Tour 2018. Un nuevo emprendimiento, cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso en el que ahora te encuentras. Bueno, antes que nada, saludar a todos los latinos en general aquí en Japón. Ricardo, encantado de verlo, a Henry, a todo el grupo ahí. Gracias a Dios se está intentando hacer algo diferente, que es traer a Rodrigo con toda la banda y de aquí en adelante todos los artistas completos, con banda completa. Siempre se tejen varias cosas, no viene banda completa o si viene, pero la verdad es que Oshiro Entertainment, Karcho Suzuka lo está haciendo realidad de un modo efectivo, ahí está. Bueno, a todos los latinos, aquí es un hecho, está Rodrigo, está la banda, entonces todo el mundo vamos a echarle ganas, vamos a compartir foto, todo el mundo video, vamos a hacer de ese concierto algo bueno, porque se vienen cosas más grandes todavía. Y por fin hizo su aparición en la sala de llegadas el cantautor argentino, Rodrigo Tapari. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido pues a Japón. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Wow, ¿qué te puedo decir? La verdad que muy emocionado, muy contento. Anseábamos mucho llegar, porque para nosotros realmente y literalmente es un sueño, una bendición poder llegar a Japón con nuestra música. Y bueno, estábamos ahí ya como medio que no creíamos que llegábamos acá y la verdad que muy contentos ahora ya pisando suelo japonés y bueno, entregarle nuestra música a todo el público que estuvo esperando. Así que acá estamos, a brindar lo mejor de nuestra parte. ¿Muy cansado el viaje? No, no lo sentimos. Cuando son viajes muy largos así, tratamos de no dormir en todo el día como para descansar en el viaje, en el avión. Y fue lo que nos pasó, ¿no? Estuvimos de show, de gira en Argentina, por el sur y prácticamente sin dormir. Así que cuando encaramos el viaje veníamos bastante cansados todos y que descansamos muchísimo. Ahora, ustedes tienen una actividad muy interesante, ¿no? Se van a ir a Disneyland. Sí, sí, porque, bueno, algunos de los chicos no conocen Disney y yo. ¿Pero hay cuerpo para eso? Sí, cómo no. Sí, venimos descansados. Las 13, 14 horas creo que duró el viaje desde México hasta acá. Porque primero hicimos Argentina-Perú, luego Perú-México. México para aquí fueron alrededor de 14 horas y descansamos, descansamos, comimos, miramos películas. Así que estamos bastante descansados para hacer este hermoso tour por Disney y Tokio. Hay muchísimas fanáticas que están aguardando, esperando que llegue el momento para verte en los shows porque aparentemente tú tienes mucho jale con las féminas. ¿Qué les dirías a ellas? No, a todos, a todas. La verdad que a la familia en sí que nos sigue, más allá del público femenino, tengo muchos niños que nos siguen. Así que a toda la familia, gracias por esperarnos. La verdad que para nosotros es un sueño, un placer estar acá, un honor. Y bueno, le vamos a brindar lo mejor de nuestras canciones, de nuestro show. Con todos los músicos, como ven, están todos acá. Porque me habían llegado rumores de que decían que veníamos con una banda, o sea, que veníamos y la banda era acá. No, la banda viene directamente de Argentina, todos los músicos, así que para brindarles lo mejor a todos. Y que eso quede claro entonces. Ustedes sobre el escenario son nueve músicos, ¿no? Como nueve músicos, sí, nueve músicos arriba en escena a brindar lo mejor para este show que preparamos exclusivamente para todo Japón. ¿Algún adelanto, alguna sorpresa que vas a presentar? ¿Algo que se pueda compartir? Sí, obviamente. Vamos a estar haciendo un show bastante largo, donde vamos a estar haciendo, bueno, todo el repertorio de... Normalmente la gente me conoce mucho como el cantante de Ráfaga, ¿no? Yo hoy estoy presentando mi carrera solista como Rodrigo Tapari, pero traemos un repertorio muy importante, que son las canciones con las que la gente me vio nacer y me conoció, con canciones que también son de mi autoría, como Una Cerveza. No te vayas. No te vayas. No te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me digas tan solito. Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo. De mí ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo. Muero de frío. Y muchas más, y obviamente trayendo nuestro nuevo material como Rodrigo Tapari, que ya no me llame. Y para qué sufrir. Que todo este tiempo, amor, sea mentira, toda mentira. Que son canciones que están sonando muchísimo, bueno, que ya no me llame, ya lleva en tan solo 10 meses 20, está llegando a los 21 millones de reproducciones en YouTube. Así que venimos con toda esa energía, con todo eso para todo este público que nos espera. Buenas noches. Porque vos se nota que no me querés, y yo te dedico al amor. Come on. A toda mi gente de Impacto Semanal, a toda mi gente de Japón, de Tokio, a todos mis latinos, un beso enorme. Gracias por esperarnos. Rodrigo Tapari los saluda y nos vemos prontito con nuestro show. Rodrigo Tapari, ex Ráfaga. Llega Japón, gracias a Oshiro Entertainment, Jam Barrios, Jam Bar Club, Bar Karaoke, Mr. Chicken, Car Shop, Evento, llevado hasta Gunma Ken, gracias a HK Producciones. Hola a toda mi gente de Japón, soy Rodrigo Tapari, y los espero a toda mi gente de Gunma, en donde en Ebony Night Club, este 3 de noviembre, a partir de las 10 pm. Nuestro agradecimiento a HK Producciones y Henry Kimura. Atención, Gunma y alrededores, los esperamos en el evento del año, este sábado 3 de noviembre, en el Ebony de Gunma Ken, Otashi, Rodrigo Tapari, ex Ráfaga y toda su banda. En la consola musical estará el DJ Donnie Mega, y la preparación de los tragos estará a cargo de los bartenders profesionales Illuminati International Bar. Informes en estos teléfonos. Los esperamos a todos, Rodrigo Tapari, con toda la banda sonando en vivo, haciendo todas las canciones con las que me vieron a hacer, y obviamente presentándolo nuevo. Los esperamos en el evento del año, este sábado 3 de noviembre, en la discoteca Ebony, de Otashi Gunma Ken. Evento con el auspicio de Super Tokyo Radio, International Press en español, impacto semanal, prensa oficial peruana en Japón. Además, la empresa Bill Support Driving School, te ofrece el 50% de descuento en el proceso de la obtención de tu brevete. Por la compra de tu ticket para ver el show de Rodrigo Tapari, obtendrás inmediatamente 50% de descuento para el Japón Tour 2018 de Marisol, que vendrá con su banda completa directamente de Perú. Servicios profesionales. Contamos con equipos profesionales para filmación, fotografía y tenemos artistas infantiles. Nuestros servicios los puede obtener a partir de 40.000 yenes. Somos Impacto Semanal Eventos.